Grabando ¡Gracias! 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 En el pueblo perseguardo ¡Gracias! ¡Dónde se Vancombe! ¡Gracias! 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 ¡Lo fuimos, lo fuimos! Es una posición controlada, la que lo tenes tranquila y preocupada. Esto era un producto en piedra. Igual, la analizada era un premaporte. El reclutado era un premaporte. El reclutado se volvió a la fiesta. El reclutado se vio al agua, toda la habitación de piedra. El reclutado se vio al agua y el muro. El reclutado se volvió a la fiesta. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Gary! ¡Está perfecto! ¡Bien! 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 ¡Bien, Gary! Gracias por ver el video. 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 Adelante. 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 ¡Que te escase la boca! ¡Están todos hablando! ¡Rorro! ¡Están todos hablando! ¡Hablándito, basta! ¡Están todos hablando! ¡Gracias! 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 Buenas, buenas pelotas. Buenas, buenas pelotas. Buenas, buenas pelotas. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Fuerza ¡Luisón! ¡Tú no arse! ¡Severa la derecha! ¡Severa! ¡Severa la derecha! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salida mal recibida, penal nuestra. Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Marca la posición. 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 Marca la posición.